De toda la gente que hay aquí, ¿quién me dice a mí que la luna no es una mujer? Porque yo juraría que sí, dime que me pueda asegurar que esto no es verdad, yo no gano nada con mentir, yo la he visto desnuda en el mar. Tiene una sonrisa que brilla en el agua y su piel morena como una gitana. Reina de la noche y en el firmamento vive enamorada y el sol es su dueño. Yo la he visto sola con el sol y haciendo el amor como una mujer.